Decía con voz de trueno Con autoridad de abuela Tengo confianza en la vida Porque la vida es mi escuela Tengo confianza en la vida Porque la vida es mi escuela No tengo yo pretensiones De sabia ni de elocuente Solo tengo estas dos manos Y la historia de mi gente Tengo la vida Tengo la vida Tengo la vida en las manos Es consecuencia de ser mujer Es consecuencia de ser humano Y tengo la vida Tengo la vida Tengo la vida en las manos Es consecuencia de ser mujer Es consecuencia de ser humano No se da libros ni prosas No se da verbos ni adverbios Yo sé que amor igual a rosa Y sé de tus ojos negros Sé que amor igual a rosa Y sé de tus ojos negros Porque yo tengo la vida Tengo la vida Tengo la vida en las manos Es consecuencia de ser mujer Es consecuencia de ser humano Y tengo la vida Tengo la vida Tengo la vida en las manos Es consecuencia de ser mujer Es consecuencia de ser humano Sé temblar una guitarra Sé cantar una tonada Pues cantar es otra forma De expandir entre el alma Pues cantar es otra forma De expandir entre el alma Porque tengo la vida Tengo la vida Tengo la vida en las manos Es consecuencia de ser mujer Es consecuencia de ser humano Y tengo la vida Tengo la vida Tengo la vida en las manos Es consecuencia de ser mujer Es consecuencia de ser humano Y tengo la vida Tengo la vida Tengo la vida en las manos Es consecuencia de ser mujer Es consecuencia de ser humano Es consecuencia de ser humano Yo tengo la vida Tengo la vida Tengo la vida Tengo la vida en las manos Es consecuencia de ser mujer Es consecuencia de ser humano Tengo la vida en las manos Papá, no, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.